Ecuador es un país económicamente quebrado, señala sin rodeos Diego Borja, experto en la materia. Se basa en la tasa de desempleo que hasta junio pasado era de 3,5%, el índice de pobreza y extrema pobreza, los datos de inseguridad y exclusión social. Las cifras del propio gobierno dicen que hay caída en todo, caída en la producción, caída en la inversión, caída en el consumo, caída en el gasto público, caída en las exportaciones. Y eso en un país dolarizado es muy preocupante. Es tal el escenario que el Banco Central del Ecuador habla de una etapa de recesión, es decir, una economía que decrece con base a lo registrado. En los últimos seis meses, explica Biasun. El gobierno lo que tiene que hacer es con medidas contracíclicas, con medidas expansivas, romper el ciclo de caída e iniciar un ciclo nuevamente de subida en la economía. Y es que para el analista, las medidas adoptadas por el régimen de Daniel Novoa, como incrementar el IVA y eliminar los subsidios a los combustibles, no han contribuido. Por lo contrario, señala, han afectado el bolsillo de las familias y ha hecho que el consumo disminuya. La deuda de consumo de los ecuatorianos se ha duplicado con respecto al año 2020 y la deuda de consumo de los hogares ecuatorianos se está destinando hoy por hoy a compras de alimentos, a pago de servicios públicos, a pago de pensiones y matrículas de los estudiantes, de los hijos. Con una economía estancada, el gobierno debería pensar y poner en marcha una política concreta petrolera que aumente la producción. También una política de recaudación de impuestos dirigida a los que más tienen. No se han cobrado las deudas en firme a los deudores concretos del SRI. El SRI habla de 2.300 millones de dólares. Se continúa con un subsidio tributario a los grandes fortunas en el Ecuador. Los datos del presupuesto dicen que ese subsidio es del orden de los 6.000 millones de dólares. Lo dice mientras se preocupa de la cantidad de compatriotas que salen del país rumbo a Norteamérica u otro continente en busca de días mejores, precisamente por la economía ecuatoriana. Liliana Allanes, Unción Televisión. Unión Televisión Teal